Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, qué bien lo hicieron los muchachos en el Talent Show, pero yo necesito la opinión de un experto. Quique, nuestro director arriba, ¿cómo lo hicieron los muchachos? Cuéntame. Pero, 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 ¿qué es esto? Adolfo, pero, pero, es un disco party. ¡Pero Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Dale, buenas tardes, ¿todo bien? Mira, Quique, yo llevo pidiendo dos años esa bola, que me la pongan aquí, y tú la pediste y ya está ahí. Complaciendo peticiones. Y mira, mira, mira los otros dos, mira los otros dos. Ahí son los focos, Cotito y Dani, mira. No está buena ahí arriba. Las luces inteligentes, ahí está Dani, Cotito. Mira, Quique, ¿cómo lo hicieron los muchachos? Cuéntame. Oye, excelente todo, me gustó la salsa clásico de Gilberto Santa Rosa, me gustó esta niña, Stephanie también. Me gustó, me gustó todo, todo a la altura, al máximo, pero, ¡baila disco! ¡Baila disco! ¡Baila disco! ¡Sí! Pero qué, sí, pero... Casey, ¿tú habías visto algo aquí en Telemundo así? Ahí arriba, que le pongan allá. ¡Feliz hora! ¡Feliz hora! que pronto comience el concurso. Así mismo, Alex, facilito, envía la palabra a Scooter al 787-420-9020 y viene a participar porque ya mismo arrancamos con la competencia. Bueno, ya yo estoy listo porque están con nosotros y les damos la bienvenida señoras y señores, la gran familia de golf. ¡Bienvenido! ¡Eso! ¡Eso es! Golf, gracias por estar con nosotros. Gracias por el respaldo y va a ser un éxito. Mire, yo tengo el juego de golf hoy. Mira, si buscas gasolina premium de calidad golf, te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. ¡Así es! Vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium de 93 octanos de golf. Bueno, yo tengo, este juego está bien, bien bueno y me encanta. Yesenia, ve el micrófono. ¿Cómo estás Yesenia? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Yesenia, yo tengo 200 dólares en gasolina golf para uno de ustedes dos, para ti o para Ángel. Mira cómo es el juego. Usted ve esta marca que tiene cada uno de los envases. Ajá. ¿Ok? Yesenia, usted va a ir a la parte de atrás, allá con Stephanie. Usted ve todos los recipientes que están ahí. Sí. Tienen gasolina. Usted, Yesenia, o usted Ángel, el que llegue exactamente a la marca con gasolina golf se lleva 200 dólares en gasolina. que son buenísimos. Te duran, depende de dónde viva, pero te duran un mes gratis y de gasolina un éxito. Yesenia, lo importante es que el que llega a la marca exactamente se lleva los 200 dólares. Eso, ¿eh? Preparada, Yesenia. Preparada. Yesenia, aquí lo importante es que a la que toques un recipiente lo tienes que traer. Tú míralo todo lo que tú entiendas, pero a la que lo toques la tienes que coger. Yesenia, vamos para allá. Buena suerte. Vamos a ver. Mientras nuestra amiga está escogiendo a ella, es bien importante destacar el mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Porta Cross Premium de 93 octanos. Muy bien. Yesenia, exacto. Muy bien. Yesenia, luego de este, yo tú pienso cuál tú crees que te convenga de los envases. Aliza bien. ¿Ok? Ya está exactamente en la mitad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Eh? Tranquila, Yesenia, no pasó nada. Está cerca ahí, está cerca. Vamos a ver. Yesenia, la marca. Vamos a ver. Yesenia va súper bien. Yesenia, mira la situación. Escúchame. Tú estás llegando, te falta un poquito para la marca. Chin, chin. Si buscas un recipiente grande, te vas a pasar. Yo tú ahora verifico bien. Ahora sí, busco la manera de buscar el que tú entiendas que puede llegar ahí. Ni mucho, ni muy poquito. Vamos arriba, Yesenia. Está cerca. Ay, ay, ay. 200 dólares en gasolina de golf. Mira, esa copa. Yesenia, buena suerte. Yesenia, una pregunta. Lo puedes dejar ahí también, si tú entiendes. O quieres darle más. un poquito más, dale. ¿Lo quieres dejar ahí? Ok. Yesenia, mira el de Yesenia. Está bien. Yesenia, pasa allí porque ahora voy a traer el próximo participante. 200 dólares en gasolina y viene por ahí mi amigo Ángel. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? Todo bien. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? Carolina, vecina de ella. Ah, muy bien, muy bien. Mira, Ángel, Yesenia está dura. Yesenia, mira lo que hizo. Yo tú verifico bien ahora y trato de buscar la manera que trate de llegar ahí al mismo medio. Yesenia lo hizo, inclusive estoy asombrado, lo hizo perfecto. Yo estuve ensayando ahorita y busqué y nunca llegué ahí. Así que Yesenia la hizo de primera. Ángel, buena suerte. 200 dólares en gasolina Golf. Vamos al mambo. Mientras Ángel acepta el reto, recuerde mantener su motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina Premium 93 Octanos de Golf. Ahí va Ángel. Vamos a ver. ¿Quién se llevará los 200 dólares en gasolina Golf? Esa es la Premium 93 Octanos de Golf. La más que rinde, oye, mayor rendimiento y millaje por tu dinero, ¿ok? Ok. Ángel, escúchame, escúchame. Está muy bien, pero ahora mismo Yesenia te está ganando. Tienes que mirar ahora que ni te pases ni te quedes corto. Ay, ay, ay. Ángel, ve mirando, dale. Vamos Ángel, estudia bien Ángel, mira bien. Estudialo, vete, tranquilo, míralos ahí. Él está tasando de atrás. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Ay. Hoy te toca a ti, papá. Dice, Finito, Finito me puede ayudar. Dice, hoy te toca a ti, papá. Ahí va Ángel. Ay, 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 ay. 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 ¿Cómo lo hizo? Ay. El ganador de los 200 dólares en gasolina, Ángel. Yesenia, ven para acá. 200 dólares. Yesenia, ve al micrófono. Mire, Yesenia, como Golfo está brutal, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar 200 dólares a Ángel. Y 100 dólares en la hipoteca son. Eso está. Todo el mundo es ganador. Todo el mundo es ganador. Muchas felicidades, Ángel, Yesenia, y bienvenido a la gran familia de Golfo. A Puerto Rico gana. Y ya yo estoy listo, nos vamos por Campo Olor, la Kia, Yadie. El sabor a campo y la familia celebrando 25 aniversarios, Campo Olor. Mira, esa Kia, cero millas, gracias a Campo Olor y su salsa italiana hecha con mano puertorriqueña con sus cinco variedades, tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tus supermercados favoritos celebrando 25 años. Campo Olor, nada se compara con su sabor a campo y la familia y si tienes entre 16 y 26 años puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Bueno, Diana, bienvenida nuevamente. Diana, usted le va súper bien. Sí. Qué bueno que está con nosotros. ¿Estudió hoy? Claro que sí. ¿Cuántas horas estudiaste? Tres horas. Tres horas. Sí. Mira, Diana, es que antes voy a tomar unos segunditos para explicar algo. Mire, yo atrás pongo la pregunta, ¿verdad? Le voy a poner la primera pregunta y me la contesta para explicar esto. Mire, yo pongo la primera pregunta. Vamos a jugar para explicar algo, Diana. ¿Cuál es el océano de mayor superficie? A, Pacífico o B, Atlántico. B. B, Atlántico. B, mire, diana y todos los participantes están viendo este monitor que está aquí al lado de mí. Mira, aquí al frente. Entonces, ellos ven la pregunta, la estudian y me la contestan. Por eso es que algunas veces usted ve al participante mirando para el frente, pero realmente no es a nadie, es al monitor que está aquí que obviamente está viendo la pregunta escrita y así pues es más fácil, escucha y la lee. ¿Verdad, Diana? Sí. Igual que todos los participantes. Sí, porque muchas veces como ustedes miran al frente o miran así, las personas pueden pensar que alguien está, inclusive aquí no hay nadie en el estudio, pero para que vean que está el monitor, que lo que ven es eso. Diana, me dijiste el Atlántico. Sí. Y eso es incorrecto. Es pacífico. Tranquila. Próxima pregunta. ¿Cuántas barras horizontales tiene la cruz ortodoxa? A1, B2. B. B, 2. Y eso es correcto. Eso. Próxima pregunta. ¿Qué animal es el personaje de dibujos animados de Drupi? A, un canario. B, un perro. B. B, un perro. Y eso es un perro correcto. Próxima pregunta. ¿A qué movimiento artístico está vinculado Claude Monet? A, impresionismo. B, fobismo. A. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué es la dopamina? A, un neurotransmisor. B, un alimento. B, un alimento. A, un neurotransmisor. Y eso es. Correcto, Diana. Te veo mañana. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Va muy bien. Vengo rápido. 7 y 37. Vamos arriba. Estamos en vivo. Nos sigue. Ya regresamos. Ya regresamos. Un poquito para... Que se veía. ¿Qué?